Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripcion. Y hola que tal chicos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. ¿Hola? Eh, mil diamantes por cada kill, así que pues, ya sabes compañero. No me gustó, no me gustó, no me gustó, no me gustó, ¿sí? Puta madre, sí, sí, a ver, a ver otra vez. ¡Hola, hola! ¡Ay! ¿Te puedes callar? ¡Hola, hola! Hola a todos. Espero que les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video, hoy vamos a traer un video bastante diferente a lo que suelo traer, porque estoy en compañía de... Tu mamá 664, así es. De Edly Yolo. No dejaré su canal en la descripción porque está estancado y pues hay que se quede estancado. Entonces... ¡Ey, ey, 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 ya tengo 25 dólares en patrocinio! ¿Te puedes callar? Te puedes callar. Ok. ¡Espera! ¡Espera! Espera. Entonces, se nos... No, no me espero a la verdad. Se nos ocurrió una idea innovadora de... Creo que nadie la ha subido a YouTube, ¿verdad? No, no creo, eh. Solamente vamos a hacer mil diamantes por cada kill que nos hagamos. No, no, no creo que nadie lo haya subido. No, no, no. Entonces... Y nos vamos a meter a una partida. Entonces, vamos a ver cuántas kills podemos hacer en esa partida. Y al final de esa partida, el número de kills será igual a mil diamantes por cada kill. Exactamente, compañeros. Ya saben, denle like a este video, ¿verdad? Y suscríbanse. Si no, no van a tener novia. XD. Ok. Ahora más y nada más que decir, ¡continuemos con el video! ¿Y al final qué lo pongas con esos diamantes, Edly Yolo? Bueno, esos diamantes los vamos a estar sorteando. Estancado. Tu mamá, tu mamá, tu mamá. Mira, 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 mira. Mira, ahí hay gente. Mejor guarda silencio, ¿sí? Acá hay gente. Música. Qué épica, cracks. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No hay gente, ¿dónde hay? No, no, no encuentro. Por acá, brodercito. Ay, dime estadísticas. Dime dónde está el jefe. Allá, ya, ya, te estoy diciendo. No, mames, mames, como el hizo. No tengo botiquines. No, mames, mames, mames. What the fuck, me, what the fuck, me. Ven, 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 ven. Estoy bien, bro, eh. No encuentran nadie. Ven acá, acá, acá. Sinceramente. Acá, debe de estar acá. Arriba, arriba, arriba. Ah, cara, cara, moco. No, no, no está por allá, está por allá, está por allá. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Ok, gente, aquí, 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 aquí. Ven, 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 acá hay gente, acá hay gente. ¡Ey, papi! No, no. ¿Qué es eso? Pinche mina. ¿Quién somos, Jair? 17. No, no te pregunté. Vamos por la siguiente partida. Ok, vamos a caer en la segunda partida. Vamos a caer en Brasilia. Esperen, nos vaya mucho mejor. Vamos a caer de una vez, brodercito. Ah, ya, pocas visitas, no te salen. Sí, ah, aquí es mi canal. Ah, ya deja, ya deja de seguirme. Acá hay gente, acá hay gente. Voy, 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 eh. No, ese, ese bro está bien laggeado. Espérate, 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 que acá hay gente. Ven, 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 ven. Acá, 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 ven, 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 ven. ¡Ah! ¡Hija madre! ¡Era Whatsapp! ¡Wey! ¿Qué? Acá. ¿Eh? Whatsapp está dentro de la partida, literal. Vi su nombre. Ah, ¿qué va a hacer Whatsapp? Tu mamá va a hacer Whatsapp. No, güey, no, güey. No, güey, te lo juro que era Whatsapp. O sea, vi su pinche nombre. A ver, a ver, vamos a seguir en la partida. A ver si es cierto. Si era Whatsapp. ¿Sí? ¡Ah, madre, no! Güey, te lo juro que tenía ahí el, el, a ver, tenía el nombre y el signito de más, o, bueno. ¡Sí, era Whatsapp! Ya sé cómo es su pinche nombre. No era Whatsapp, ¿sí? Ahora vamos a ver. Era Whatsapp. Síguese la partida, síguese la partida. Y, puta. Oye, a ver, espera, ¿sí era Whatsapp? Sí, güey, te lo juro que sí era Whatsapp. Pasa literal. A ver, seguro. Ok, ok, ok. Vamos a ver si al final del video, eh, ok, vamos a seguir en la partida. Y veremos si en el final del video sigue, ¿vale? O sea, sí estaba. Sí, 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 así es, así es. Entonces ya cambiamos de idea. Güey, pero ya, sí era. Edly. Sí, te lo juro que sí, güey, tenía el signo de más. O sea, yo lo vi. A ver, métete a YouTube y ve cómo era su nombre, ¿sí? A ver, voy a, voy a confirmar, deja, deja confirmar. Por favor, por favor, por favor, métete a YouTube y ve si sí era su nombre. Es más, yo me meto, ¿para qué? ¿Para qué no digas? Güey, era Whatsapp. Te lo juro que sí era Whatsapp. Grabaste, grabaste. No, no lo grabé, desgraciadamente. Pero él te mató. Pero era Whatsapp. ¿Él te mató o qué? No, 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 no me mató. O sea, estaba en la, estaba en la partida, pero no, no me mató. ¿Y entonces cómo supiste que era ese vato? Porque, porque güey tenía el nombre Whatsapp. O sea, a ver, sí, ya sé que hay muchos vatos que tienen el nombre Whatsapp. ¿Ese nombre qué? Just Gaming, que fue el de, le digo a Whatsapp que me gusta y todo eso. Si te das cuenta, tiene el logo, o sea, el nombre, lo tiene así como tipo de Whatsapp, pero con el signo de más. Vete hasta el final del video, hasta el final, y vas a ver cuando estás en el lobby. Sí, lo estoy viendo acá. ¿Pero cómo supiste? O sea, ¿cómo lo viste? O, a ver, viste que cuando tú matas a alguien, bueno, cuando sí, cuando tú matas a alguien, te aparece el nombre de quien te mató. Bueno, después de ese nombre apareció otro nombre que aparecía Whatsapp, mató a no sé quién, pero a otro vato. No, no. Ok, o sea, yo lo grabé, yo lo grabé. Si es el real, por favor déjenme los comentarios para que, pues, sepamos si este, si es el real, ¿no? Ah, exactamente, exactamente. O sea, es literal, güey, era Whatsapp, puedo jurarlo. Ay, bro. Es más, voy a verificar, voy a verificar si ahorita Whatsapp está en directo. Ajá, o sea, ve por Nimo, creo que streamea Nimo, ¿no? ¿Por ahí? ¿En Nimo o en, no sé en qué otro? Está en, a ver. ¿Dónde es donde streamea, en Nimo? A veces ya está, graba, bueno, no es que la mayoría de las veces en las que graba, pues lo graba todo. Ah, no. Freefire, vamos a buscar Whatsapp. No, en Nimo, en Nimo creo que no está en directo. No está en Nimo. Pero, ¿él streamea en Nimo? ¿O en dónde es donde está? Creo que sí streamea, sí, sí streamea en Nimo, sí. ¿Cuál es la otra, la otra plataforma? Pero, digo, no es solamente streamea, o sea, solamente streamea en Nimo. De Donato y todos ellos, pues, es streamea en Nimo. Güey, pero, ¿buscas Whatsapp en Nimo? Digo, ajá, Whatsapp en Nimo y el máximo que tiene son 600 seguidores, y no creo que sea el real, ¿sabes? No, 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 o sea, obviamente. Tiene, debe tener algo, un canal. A ver, espera. A ver, voy a verificar, acá en YouTube, si él... En Facebook, voy a ver en Facebook. A ver, Whatsapp. Nimo TV. Nimo TV. A ver, que estoy motivado, ya me están tocando las pelotas. Sí, güey, sí, está en Nimo TV, literal. Pero no está en directo. No sé, no sé si están... Güey, o sea, no sé si está en directo, pero... O sea, yo vi el nombre, decía Whatsapp y tenía el signo de más en la T, literal. O sea, lo vi, pues. Y cuando lo vi, dije, oh, no mames, es Whatsapp, literal. Estoy viendo en Facebook, a ver si está. O sea, si tiene el... A ver, ay, qué pendejo, puse Whatsapp, pero... Pero Whatsapp de... Sí, yo también busqué y salió de Whatsapp. A ver, Whatsapp Nimo TV. A ver. ¿Cuál era la...? Pues... Es que hay otra. Nimo, ¿y cuál otra está? No me acuerdo de la otra plataforma. ¿Twitch? No, no era Twitch, ¿verdad? No, no era Twitch. A ver, déjame ver si en Twitch. No sé si el stream es en Twitch. Streamcraft. Ah, a ver, güey. Ajá. Streamcraft, a ver, déjame confirmar. No, no, no sé. Streamcraft. No, en Twitch tampoco. Ah, qué güey, él no tiene Twitch, güey. Él tiene Nimo. Yo sé que tiene Nimo y tiene... Creo que... Otra plataforma, pero no... No sé, güey. A lo mejor he estado grabando con un vato. O sea, con... ¿Ves que están ahorita? Creo que en Argentina, no sé dónde. Está con Donati, con ellos, creo. Sí. Sí, viste el video de... El de los... Que le gastaron los diamantes a Jair. Ah, sí, 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 lo vi. Entonces, pues... Yo creo que hasta aquí lo hemos dejado del video. Todo queda en ustedes. Dejen sus conclusiones acá abajo en... En los comentarios, si es el real o no lo es. De todos modos, si en algún momento ven un video de este vato o en otro canal y ven que sale Kevin32, pues... Pues ya le dicen, ¿no? Pues comenten en los comentarios si lo ven. Así que, ¿quieres decir algo, brothercito? Suscríbanse a mi canal, verás, estará acá abajo en la descripción de este video. Y, pues, bueno. Y, pues, bueno, chicos. Nos estaremos viendo en la próxima. ¡Adiós! Recuerden seguirme en mi Instagram porque ya vamos casi a los 7000 seguidores. Ahora sí, nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!